¡Espale muchachones! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Todo finito, estaba echando una pescada. ¿Y qué pescada? Échate para allá que te voy a echar cuelto. Bueno chima, te voy a echar cuelto. Echa el nylon, y en la primera echa muchacho, agarra un pescado. Y se me queda piensado, cuando lo logró sacar muchacho, era un bagre de 80 kilos. Pero no me quedé con esa, porque tenía que traerme 100 kilitos para la casa. Y huevo a echar negros. Muchachos, que jala una cagaluna de 20 kilos. Pero no es todo eso, tenía en el buche, una sardinita de 5 kilitos para abajo. Compadre, si seras embutero yo. ¿Embutero yo? Esa era purita verdad mi hermano. Compadre, yo te creo, porque casi mi abuela cosechan una huyama que pesa más de 100 kilos. Y uno como, que con uno solo alimenta más de 100 personas. Y una mucosa, que una, es más grande que dos plátanos juntos. Joseito, vamos a decir una cosa. Si tú te traes los pescados que tú pescaste, y tú chino te traes la verdura que tú tienes que hacer, tu abuela, yo busco la pana que está en mi casa que agarra más de 500 litros de sopa. Chico, ustedes lo que son es un par de bucheros. Vamos a decir una sopa.